¿Qué onda cabrones? Hace como una semana me dieron una clase de la MP5 este, la neta yo nunca la había armado así ¿por qué? porque casi no usaba SMGs o sea, de a diario pero, después de que me la me enseñaron esa clase la MP5 este, logré tener más kills y todo ese pedo, como han visto en los videos de TikTok entonces este, se las voy a enseñar hice, vamos a hacer un cambio pequeño, pero les voy a explicar por qué vamos a ver este, mi clase de la MP5 la tengo la tengo aquí, mira es esta ok, esta es la clase que me dio si no me equivoco, el chui verduras con esta clase matas a cualquier pendejo wey de hipfire wey de hipfire wey en una de las partidas hace como dos días me aventé como 16, 17 kills y desafortunadamente quedamos en segundo lugar ahí está el video entonces así, así me la me dijo que la armada en el barrel tiene que ir el monolítico integral supresor el que ya viene incluido el barrel con el supresor ¿por qué? porque al poner ese barrel con el supresor integrado le puedes poner otras cositas más ¿verdad? ok el láser de 5 miliwatts te ayuda en disparar desde la cadera de lo que estamos hablando y claro le quitas el nose talk para tener más movimiento en el handle barrel a huevo ahí lo dice todo es el Merc 4 Grip te ayuda en el estabilizar el recoil y pues madrear a la gente desde la cadera lógico pero ahí viene la cosa o sea me dijo el vato el camarada que le pusiera este cargador si está bien está bien ¿por qué? porque este cargador te da más estabilidad más alcance más daño pero como no somos pros y estamos muy pendejos este 30 balas para mí no es suficiente yo ocupo un chingo de balas para matar un cabrón entonces vamos a hacer este pequeño cambio la voy a poner a 45 balas si me va a bajar un putero de cosas pero como les digo yo nunca había armado una mp5 así de andar disparando desde la cadera o sea como loco entonces yo siento que va a jalar yo siento que va a jalar porque la clave es de ponerle el barrel con el supresor integrado de ponerle el merc for grip que te ayuda desde la cadera de ponerle el láser que te ayuda desde la cadera de ponerle el no stock que le quita la culata te ayuda en más movimiento entonces yo pienso que al agregar el cargador de 45 balas en vez del de 30 tienes más chance de pegar a la persona este si el otro cargador te da más perks pero yo siento que tienes la libertad de tratar de matar a esa persona no sé más rápido porque porque si no eres muy preciso con el cargador de 30 balas no lo vas a matar al vato quizás lo bajes pero no lo vas a matar porque ya me ha pasado este yo pienso que con el cargador de 45 balas va a ser el mejor cargador para esta arma para matar desde la cadera porque porque créeme con un cargador lo vas a matar créeme ya la usé así entonces si me sirvió de todos modos muchas gracias al camarada al chuy pero esta pinche clase derrite cabrones aparte que derrite puedes matar desde la cadera la madre de más de 15 pies entonces si te van a llamar te van a llamar hacker te van a reportar pero no hay pedo wey o sea todo legal wey calen esta pinche mp5 está chingona no olviden de suscribirse dale like síganos en vivos aquí en youtube sale nos vemos cabrones